Hola amigos, ¿qué tal? Saluda María Lucía, di hola. Hola. Bueno, es bien sabido por todos que debido a esta pandemia mundial del COVID-19 hemos tenido que entrar en aislamiento, cuarentena. Al suceder esto, pues, la naturaleza ha cambiado. Los cielos son más azules, el aire es más fresco y los animales han empezado a recobrar su hábitat. Quiero compartir con ustedes imágenes de animales sumamente salvajes que han empezado a recuperar esos espacios. Vamos a mostrar los animales salvajes, ¿sí? Sí, vamos a mostrar los animales. ¿Cómo se llama este animalito? ¿Cómo se llama este animalito? Guaguau. Nos hemos encontrado un animal guaguau sumamente salvaje y por aquí tenemos más, en la jungla. Muéstrame este, este que está aquí. Ay, mira, un conejito, un conejito. ¿Dónde está el caballo? ¿Dónde está el caballo? Un caballo, ¿cómo hace el caballo? Sí. ¿Sí? Y tenemos muchos más animales. María Lucía, ¿este cuál es? La oveja, ¿cierto? ¿Cómo hace la oveja? Y mira, tenemos tortugas, micos, osos feroces. Osos perezosos, pío-píos. Y hasta un burro. Bueno, el burro es él, no yo. En todo caso, María Lucía, aquí hemos mostrado los animales salvajes que están empezando a tomar su zona aquí en nuestro restaurante Hectorino MTV Deporte y Aventura, en el corregimiento de Costa Rica, municipio de Ginebra, en el Valle de Cauca, Colombia, Suramérica. Mi pucherina. Chao. Chao, mi pucherina. ¿Cómo se llama ese que tenés ahí? Pepe. Pepe. Chao, mamá.